Bienvenidos a su canal Estilocracia. Con anterioridad, hemos hablado tanto de las reglas para la vida de Peterson, así como del mismo Peterson. Ahora es momento de profundizar en un tema que muchos deberíamos de tenernos a reflexionar. ¿Por qué deberíamos de dejar de ser muy amables? Jordan Peterson es un profesor galardonado de la Universidad de Toronto, psicólogo clínico en práctica y un intelectual de la vida cotidiana. Así que tomando sus posturas para pensar en este tema, descubramos los riesgos, los problemas y lo que oculta el ser muy amable. Cuando un usuario en Quora le preguntó a Peterson ¿Cuáles son las cosas más importantes que todo el mundo debería hacer? El psicólogo respondió, no con una respuesta tipo ensayo de 20 renglones, sino máximas a las que ha dedicado 25 años de estudio y reflexión. Entre esas 40 máximas se encuentran Estas dos máximas meticulosamente formuladas brindan una perspectiva acerca de los problemas que se pueden contraer si uno no responde a la agresión, así como al resentimiento y odio que puede generarse entre nosotros por no responder. Actuar contra esas personas y permitirnos que se salgan con la suya. Ten en cuenta que todos tenemos una gama completa de emociones e impulsos, de positivos a negativos. Todos poseemos la capacidad de amar y odiar, querer paz e ira. Y por supuesto, preferimos experimentar solo amor, paz y alegría. Pero estas cualidades siempre vienen con su opuesto. En la primera infancia, carecemos de la capacidad de reprimir esta energía emocional. Cuando los padres indican a sus hijos que sean buenos niños, se ven obligados a rechazar las emociones e impulsos negativos que su entorno no acepta. Esta represión crea lo que la psicología analítica llama sombra. Los niños arrastran esta bolsa de emociones reprimidas, cualidades e impulsos detrás de ellos hasta la edad adulta. La psicología que trata de comprender el papel de la mente ha demostrado que la mayor parte del comportamiento humano es inconsciente. Es decir, no ser conscientes de lo que motiva la mayoría de nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Por ello, las personas que creen en la bondad pura son capaces de los peores males. Al identificarte como buena persona o demasiado amable, tratarás conscientemente de hacer solo el bien para ti y para los demás, aun cuando los demás te hayan agredido, usado u ofendido. Sin embargo, tu lado negativo estará ahí. Todas las cosas no reconocidas en tu psique. Encuentra una manera de salir, ya sea con ellos o contra ti mismo. Entonces, Peterson, para ser más claro este punto, menciona que el filósofo Nietzsche señaló que toda moral es cobardía y que no hay absolutamente ninguna duda de que ese es el caso. El problema con la gente buena es que nunca han estado en una situación en la que se convierten en los monstruos que son capaces de ser y que todos estamos proclives a serlo. Se trata de nuestra oscuridad esencial. Y no debemos olvidar, dice Peterson, que somos corruptos y patéticos, capaces de una gran malevolencia. Por ello, tampoco excusa que debamos entregarnos a ella. Si todos somos monstruos, ¿cómo resolverlo? Lo primero es entender cómo evoluciona nuestra visión del mundo. Dice Peterson, y a la vez recomendando reconocer la emoción del odio, así podrás liberarla y podrás comunicarte con amor o neutralidad. Si ignoras o niegas la emoción, el sentimiento se expresará a través de ti. Intenta ser una buena persona o amable persona con todos. Todos, siempre es la ruta más segura hacia la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando reprimimos parte de lo que somos, esas partes encuentran formas de secuestrar nuestra psique. Entonces, los peligros de ser demasiado amable o buena persona es dejarse pisotear, no aceptar que tu tristeza, ira o enojo se manifiesten, acumulándose y perjudicándote. Así que acepta tus emociones negativas. Hacerlo te hará mucho más consciente de las consecuencias que puede traer responder con igual agresividad y tener control de tus acciones. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Los esperamos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!